El Señor Jesucristo de la Iglesia En Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7, la nueva traducción viviente dice Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Cada vez que decidimos buscar a Dios para solicitar su ayuda o pedir su sabiduría, estamos reconociendo su grandeza. Estamos postrando nuestro ego, declarando que Él es nuestro amo absoluto y en quien tenemos puesta nuestra confianza. Orar de corazón es un acto de humildad. Por el contrario, orar para ser vistos es un acto religioso sin poder espiritual. Dios está interesado en nuestro corazón, en nuestra actitud de ponerlo en primer lugar en todas las cosas, teniendo en cuenta su palabra y consejo. Pero aquellos que hacen todo sin tener en cuenta a Dios, están de alguna manera diciendo que no lo necesitan. Pensando que ellos lo pueden todo, o lo que es peor, no creen que Dios pueda hacer algo. Entonces, ni siquiera lo buscan. A su vez, esto produce desobediencia, porque se piensa que al final da lo mismo. Pide y cree hoy, porque Dios está interesado en cada detalle de nuestras vidas. Hagamos juntos esta oración. Padre, reconozco tu grandeza y poder en mi vida. Declaro que eres quien gobierna todos mis asuntos. Pongo ante ti toda dificultad que esté atravesando. Y declaro, en el nombre de Jesús, que todo obrará para mi bien. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.